Además del plano académico, en el circuito 02 del Ministerio de Educación Pública, fomentan una serie de iniciativas, entre ellas los temas de salud, para aplicarlos en los centros educativos que conforman esta zona en Pérez Celedón. Para nosotros son prioridad el tema de salud, la recreación, la convivencia. Tenemos actividades como la aldea digital, ahora en el mes de junio tenemos una aldea digital en la comunidad de Saabegre y ahí vamos también a llevar unos 200, 250 estudiantes para ver el mundo tecnológico, las herramientas tecnológicas y poder actualizarlos a ellos en esas áreas. Nosotros tratamos de llegar a los estudiantes, de llegar a las comunidades, porque en zonas rurales como las de nosotros es muy difícil que ellos vengan a nosotros. Y es que según detalló el supervisor de este circuito, Denis Jiménez, hay que tener prioridades dentro del trabajo que se realiza. Entonces, estos temas como de salud y el tema de la convivencia, de la tecnología, el deporte, el desarrollo del deporte para nosotros es prioridad. Y como circuito siempre tratamos de llevar esos espacios a las comunidades que tanto lo merecen. Uno de los aspectos que también impulsan en esta zona educativa es la importancia de las instituciones, sin importar la cantidad de estudiantes que tengan. Efectivamente, esa es la consigna y ese es el pensamiento que yo tengo como supervisor. Para mí, tan importante la Escuela Cavernas que tiene tres estudiantes, Zaragoza que también tiene tres estudiantes, que la Escuela Pedregozo que tiene 350 estudiantes aproximadamente. Nosotros tenemos que valorar a cada estudiante como tal. Este Ministerio de Educación valora al estudiante persona. Nosotros valoramos también, valga la redundancia, que nuestros estudiantes tienen un valor igual para todos y nosotros tenemos que llevarles los servicios y las condiciones a cada uno de ellos por igual. Este circuito tiene particularidades como son las distancias y los accesos, elementos que también toman en cuenta dentro de las iniciativas que impulsan. Esa es para nosotros un reto, porque en un circuito como nosotros, el cual trasladarse son distancias muy grandes y donde los riesgos no son sencillos. Sin embargo, hoy se nos olvidó el tema de los riesgos, del protocolo, se nos olvidó las nuevas alineamientos en activarse extramuros, porque nosotros creemos que la salud es indispensable y no podemos privar de la salud a estos muchachos que para nosotros son tan valiosos. La semana anterior, este circuito realizó una jornada de salud. Gracias.